Los residentes de esa comunidad expresan su indignación, así como la falta de responsabilidad por parte de las autoridades, quienes hace meses se presentaron al lugar ofreciendo resolver el problema y quienes, según los municipios, jamás retornaron empeorando su situación. Entonces quisiéramos que alguna autoridad, sea BEL, sea Obras Públicas, que hagan algo, porque ya esto va a cumplir, no sé, seis, siete meses y no han hecho nada. Entonces estamos muy preocupados. Mucha gente ya le puso se vende a la casa porque la que valía 10 millones ahora no le dan 2 millones de pesos. Y principalmente el peligro por nuestros hijos con esas barrancas. Y si esto vuelve y pasa, si sigue lloviendo, tenemos la posibilidad de que vuelva porque no han venido a hacer nada. Bueno, los lugareños manifestaron que las autoridades están a la espera de que pueda ocurrir una desgracia en esa comunidad para luego regresar cuando se hayan perdido vidas humanas. Bueno, porque ellos están esperando que la cosa se complique más para sacarle más dinero a la ciudadanía. Como siempre, igual que los puentes, el hospital, que tienen un silimín de años arreglándolo, porque eso es una cojoca y mientras está esa tetera, vamos a seguir chupando, dicen ellos. ¡Oh, caramba! Espera, hay que se maten 15 o 20 familias que se desriquen por ahí con muchachitos y de todo. Ya se sienten cansados. Si se mueran, entonces vienen y hacen algo. Los municipios dicen sentirse cansados de implorarle a las autoridades venir a resolver el problema del arroyo de Nibaje, el cual lleva más de cinco meses estos viéndose obligados a tener que colocarles un letrero de se vende a sus viviendas. Ya que luego de la tragedia, su propiedad perdió todo su valor. Para Noticias 55, Marisela Gutiérrez.